Esperanza? 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 Creo que hay algo. Esperanza? Esperanza? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Excuse me, mis? ¿Ni quita, Lala? Esas paradas en la casa. ¿Por qué no me hagan? no me puede ser feliz. Mi amor, me enganza. ¿Es esto la esperanza? ¿Es esto la esperanza? ¿Es esto la esperanza? Esperanza? ¿Es esto la esperanza? Esperanza? Esperanza! No, 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 no. Alam mo, hindi na nakakatuwa to. Esperanza, hindi na nakakatuwa to practical joke na to. Huwag na lapit. Nandiyan ka lang. Esperanza, alam ko nandiyan ka. Narinig ko sa cellphone mo, Esperanza. Nandiyan ka. Nandiyan ka. Mis? 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 Mis?